Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Señorita Claja. En esta oportunidad les traigo una guía de cuándo cortar el pelo según la fase lunar y además cómo cortarlo. En caso de que sea un cabello largo, si es un cabello muy corto, ya la técnica es otra, acá sería solo el cabello largo más o menos que sobrepase los hombros. Durante aproximadamente 29 días que dura el ciclo lunar, la luna tiene mucha influencia en todo. Ya desde nuestro comportamiento, nuestro humor, nuestro crecimiento de uñas, de cabello, en los animales, en las plantas, en un montonazo de cosas. Entonces es muy importante que planifiques tu corte, que no lo hagas en cualquier momento del mes, sino dependiendo qué es el corte que quieras hacer. Si es un corte largo, si es un corte de punta, si es un cambio de look, si tu pelo está muy dañado, si tu pelo es muy quemado y demás. Bien, comenzamos con el primero, luna nueva. En esta etapa la luna está oculta, está entre el sol y la tierra, está completamente tapada, así que no se aconseja para nada hacer ningún tipo de corte. Esto va a hacer que lo debilite, que se quiebre más y tenga más caída, ¿sí? Así que no es recomendable, como indica, ningún tipo de corte, porque te podés arruinar el cabello. Lo que sí se recomienda, si lo tenés justamente mal, es hacer mascarillas o tratamientos de nutrición y reparación para el cabello. En luna nueva, sí. 2. Luna creciente. Es la etapa más común para cortar el cabello, ¿sí? Porque crece mucho más rápido y más fuerte. Pero no es para grandes cortes. Tiene que ser un corte de puntas o unos cortes muy leves. Si te querés hacer un completo cambio de look o si te querés cortar mucho cabello o sacar volumen y demás, no es recomendable, solo para cortes de medianos a pequeños. Se recomienda también hacerlo entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. 3. Luna llena. En esta etapa, sí, se aconsejan grandes cortes, ¿sí? Porque va a crecer muchísimo más fuerte, con mucha más energía, así que si tenés el pelo muy dañado y te querés hacer un corte para revitalizarlo y demás, esta es la etapa, ¿sí? El corte lo tenés que realizar entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía. Y cuarto, luna menguante. En esta etapa, el pelo crece muchísimo más lento, así que se recomienda para cortes pequeños, por ejemplo, si tenés el pelo corto y querés seguir manteniendo el pelo corto, no cortártelo tan seguido, es muy recomendable esta etapa. También si te querés sacar volumen o si te querés rapar, por ejemplo, a los costados y para que no te crezcan muchísimo más rápido, esta etapa es ideal porque se relentiza el tiempo. Si tienen dudas, sugerencias, me lo dejan escrito abajo. Como siempre les digo, también si les gustó el video, le pueden dar like, suscribirse, cualquier consulta, todo es bienvenido. Si quieren también que haga otro video de cómo me cuido el pelo, también me lo pueden dejar abajo. Sí, ahora estoy como una transición. Yo me estuve haciendo muchos alisados durante muchos años para controlar el frizz y demás, pero obviamente no era la solución, sino que le estaba tapando. Y ahora estoy dejándome los rulos naturales. Hay a veces que me despierto y están así, bárbaros, lleno de vida, de rulos. Y otros días que me despierto, obviamente está con ondas, con frizz, no siempre el cabello está divino. Como estuve una transición de devolverlo a lo que era, hay veces que se despierta mi pelo como una maraña, y otras veces que se despierta divino. Así que, bueno, estoy como una transición, así que si quieren que también se los deje abajo, como lo cuido y demás, también indíquenmelo, por favor. Ahora les voy a mostrar cómo yo me corto el pelo, ¿sí? Lo hago aproximadamente cada tres meses. Empecé haciéndolo en luna creciente, luego lo había hecho en luna llena, porque lo tenía dañado, y después volví a luna creciente, ¿sí? Les voy a mostrar cómo hacer, si es para cabello largo, si tenés el pelo muy cortito, este método no te va a servir, tiene que ser cabello largo. Es sumamente fácil, así que nada, los dejo con el video. Vamos a comenzar peinando bien el cabello. Yo me lo planché un poco, pero pueden hacerlo cuando está mojado para mayor precisión. Lo separo a la mitad y hago dos trenzas. Lo separo a la mitad y hago dos trenzas. Con una tijera bien afilada, lo corto recto, sosteniéndolo de esta manera, entrelazándolo entre los dedos fuerte para que no se mueva ningún pelito. Luego lo emparejo un poco, cortando los pelitos que sobresalgan y o las puntas florecidas. Hago lo mismo del otro lado. Y listo. Super fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!